Se viene Uruguay, por favor, al remate, gol, Bentancur, gol, 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 uruguayo, Rodrigo Bentancur, jugada por el sector derecho, y la buenas tardes, me dejo decir la anima, el centro de Cavani, pelota que despejaron, finalmente Chancelor le quedó en la zona de la medialuna, para que Rodrigo Bentancur rematara, pierna derecha, se le escapa Farinies, en el poste diestro, y antes del minuto de juego, Uruguay le empieza a ganar 2 Venezuela, la Celeste 1, 2, vino tinto 0, un baldazo de tranquilidad para la Celeste. Y no se había armado el juego, primera llegada a fondo de Uruguay, y el flamante jugador del Tottenham, Houshupurt. Hablamos de Rodrigo Bentancur, el hombre de Nueva Albecia, dice que Uruguay, en el minuto de juego, le está ganando 1 a 0, al seleccionado vino tinto zapatazo, del hombre nacido en el territorio de Nueva Albecia, para que Uruguay tenga la tranquilidad necesaria, y arranque ganando desde el vestuario. Seguinos en las redes, arroba futbolclub.uy. Ahora se viene otra vez Uruguay, mira que linda jugada individual de Peritri Centro, ¡está! ¡Gol! 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 Uruguayo, Giorgia de Arrascaeta, pero perdónenme, 75% del gol, es de Facundo Peritri, que a pilo 1, a pilo 2, a pilo 3, 4, se fue hasta la raya de fondo, mandó el centro, y en el vértice del área chica, queda la tribuna olímpica, estaba Giorgia de Arrascaeta, para que cuando estamos en 23 minutos del primer tiempo, darle paz a la noche celeste, Uruguay 2, Venezuela 0, ya sé que el gol es de Giorgia, pero 75, 80% pana de Peritri. Que viva el fútbol, que viva el potrero, y que viva Facundo Peritri, confianza plena en el ex atacante de Peñarol, por el tornado Alonso, que desde lejos le manda un pulgar arriba, impresionante, del hombre del Alavés, para sacarse a tres hombres del camino, y decirle, tomá y acelo, Giorgia de Arrascaeta la mandó a la red, pero toda fue de Peritri, Uruguay encontró el segundo de la tranquilidad, Peritri y de Arrascaeta, la fórmula para el segundo ahora, en 24 de juego, Uruguay 2, Venezuela 0. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI. Mirá lo que hizo de Arrascaeta, que pelota que bajó para Cavani, se mete dentro del área celachor, y a Aronés de Suárez, remato Suárez, dos rebotes de Arrascaeta, es el tercero, Cavani de Chilera, Gol, 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 Uruguayo, Edison Cavani, a lo Matrix de Chilera, en una jugada sucia dentro del área, el rebate final fue de Suárez, no pudo de Arrascaeta, Fariñez, que también tapaba, y Cavani, esperando por el bar, termina resolviendo de Chilera, con el arco libre, en la hora del primer tiempo, pasamos de ganar a golear, Uruguay 3, Venezuela 0, Edison Cavani, esperando la bendición del bar. Y tanto maduró el tercero, que terminó cayendo del árbol, después de una jugada de Flipper, en el área de Venezuela, le terminó quedando a Cavani, de una manera incómoda, sacó una chilena de la galera, y lo mandó a la red para empujarla, y para decir que Uruguay, ahora pasa de ganar a golear, Uruguay 3, Venezuela 0, con lo importante que es esto, en la tabla del goleo, Uruguay se florea en el Estadio Centenario. Y otra vez se prenden los celulares señores, porque le va a pegar el salteño Suárez, larga carrera, para el ariete salteño, el ariete del Atlético de Madrid, vamos a ver, estamos en 7 minutos 15 segundos, ya le garantizo por lo menos 5 segundos más, va a ver, remate de Suárez, ¡vá gol! Uruguayo, cambio de palo, Luis Suárez, que ahora sí, rebató con potencia, en la parte baja del poste diestro, ingresó la pelota, el arquero Farid, que se volvió a jugar a la izquierda, y en 8 minutos de este segundo tiempo, Uruguay amplía la distancia, la celeste 4, Venezuela 0, el segundo intento Suárez, la mandó al fondo de la red. Una decisión totalmente diferente, esta vez la cruzó, y el resultado fue diferente, porque terminó en la red, y porque cayó el cuarto, el goleador de las eliminatorias, en la historia, le hablo, es uruguayo, es el 9, es Suárez, es el que dice que ahora Uruguay le está ganando 4 a 0 al Venezuela.